Quedate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Música Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos, obras sociales preparadas y particulares. Doctora Mariana Parrota, Doctora María Julia Lazo, Biodiagnos, José Sepa 191-477-0435, Marco Paz. Doctora Mariana Parrota, Doctora Mariana Parrota, Doctora Mariana Parrota, Dominica teller س learners que sí le haga tuyo. De nada me hacer, ¿y de qué lado solo? Vida mía, mi sombra herida, mirando al cielo estrella perdida. Vida mía, mi sombra herida, mirando al cielo, ay, mi estrella perdida. Yo, febrero y ella carnaval, el diablo quiere ayudar, pero perdi sus ojos. Ay, mi vida, tu lejanía, duele en mi pecho como un espina. Ay, mi vida, tu lejanía, duele en mi pecho como un espina. Ay, mujer, ay, mujer, llévate donde duermen tus manos, tus besos. Y tu cuerpo, el mismo cielo, que mis pecados me ayuden por eso. Vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón. Música, alegría, carnaval, yo no puedo disimular mi triste. Cuando siento que me pongo cuando siento que en tus recuerdos soy como aroma que muere en el viento. Seguiré soñando con tu amor y esperaré que de tu voz pueda escuchar mi nombre. ¿Para cuándo, para cuándo, mi vida, cuándo, si sigo así, yo me muero venando? Ay, mujer, ay, mujer, llévate donde duermen tus manos, tus besos. Y tu cuerpo, el mismo cielo, que mis pecados me ayuden por eso. Vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón. Vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón. Doctora Mariana Parrota, Doctora María Julia Lazo, Biodiagnos, José C. Paz 191-477-0435, Marcos Paz. Marcos Paz, la otra mirada. La vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado, espera en el Marcos Paz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo de Casael y a su entrenador, descubridor Gustavo Osorio. Gracias por ver el video. Y así, los títulos de Brian Toledo. Brian Toledo. campeón nacional por sexta vez consecutiva. Luego de la base de la preparación general, el atleta Marcos Paz, obtuvo nuevamente, el campeonato nacional y el campeonato nacional y lanzamiento de jabalina. sin el acompañamiento del municipio de Marcos Paz, sin el acompañamiento del municipio de Marcos Paz desde mis inicios. Marcos Paz, Marcos Paz, la otra mirada. La marca, la marca, la marca, la marca, Independencia 199 esquina Avellaneda Marcos Paz, la otra mirada Estudio 10, Arquitectura, Inmuebles, Sergio 10 Proyectos, Diseños, Dirección de Obras, Construcciones, Planos Municipales Estudio 10, Arquitectura, Inmuebles, Tatiana 10 Ventas, Tasaciones, Alquileres, Inversiones, Administración y Lotes En San Martín 88 o al 477-0380, Estudio 10 Siento la tierra Baila diferente a todas las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas Si no sabes bailar no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas La energía de tus brazos nadie la gobierna Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma Hoy la columna vertebral está hecha de coma La comida chatarra, tu piel la está escupiendo La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo El suelo pide que lo invites a un duelo Porque para él nuestros pies son caramelos Mueve la masa de toda tu fortuna Si no te mueve hoy el suelo te traga de una Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo si te siente siente la tierra Cuando mis pies pesan el piso Hoy es el día en que nacemos de nuevo Tus neuronas moralistas yo las muevo Con los pies Golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso Con los pies Golpea fuerte en el suelo hasta que despiertes a tus tatarabuelos Golpea duro con los pies Para que al fin en el campo llueva café Con los pies se nutren los consuelos De todas las vidas que se desangran en el suelo Con los pies Puedes vivir pisando mierda porque el suelo te acompaña Aunque ganes o aunque pierdas Con los pies camina por el borde aunque seas La nota discordante entre todos los acordes Con los pies bailamos sin preocupaciones Porque el suelo se sabe y todas las canciones Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies pesan el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies pesan el piso Si siembras movimiento Bailan los cultivos Las piernas se ponen fuertes porque el suelo es nutritivo Baila, golpea el suelo, sacude lo negativo Hoy todos los muertos regañan a los vivos Todo lo que hice mal Bailando lo mejoré La historia de mi baile La cuento con los pies La percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar El que se mueve bien con la boca no tiene que hablar Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies pesan el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies pesan el piso Marcos Paz La otra mirada Música Música Gracias por ver el video. 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 Un balcón adornado te espera en el mar